Vamos a hablar ahora del clima. ¿Qué está pasando con este invierno? Se sabe que el niño global influye, ¿no? Entonces, tras varias semanas con brillo solar y cálidas temperaturas, muchos se preguntan, como Julio y María acá, si va a llegar el frío por fin. ¿Quieren usar sus casacas, sus sacos, quieren usar ropa abrigadora? Una experta del Senami nos va a aclarar si realmente vamos a tener tiempo de usar estas casacas, esta ropa invernal, o en realidad, tal como indica el agua del mar, que está tibiecita, este invierno va a tener temperaturas bastante altas. Vamos con Sofía Gallegos, quien también está un poco ansiosa por usar sus abrigos, de sacar cierta ropa del ropero, del clóset, ¿no? Pero el clima le dice lo contrario, ¿no? La sensación corporal, la temperatura del ambiente le dice lo contrario. Sofía, por favor, cuéntanos, vamos a lo más objetivo posible en este tema, que es el Senami. De verdad que sí, René, porque, por ejemplo, llega el mediodía y hay un brillo solar y digo, bueno, pero me puse el saco y se supone que estamos en invierno porque empezó el 21 de junio, pero ahí empieza esa sensación térmica que uno dice, no, no hay manera, me saco el saco. Pero solamente para darte un ejemplo de introducción. ¿Qué pasa? En un invierno normal, la temperatura a esta hora alcanzaba los 15 grados como mínimo. Pero imagínate que en este invierno atípico que estamos teniendo, estamos ahorita en 20 grados. O sea, algo inusual. Y tú lo has dicho, tiene que ver mucho también con la temperatura del mar y es por eso lo que tenemos ahora. Ya lo hemos mencionado. Aquí en Lima, y lo vamos a conversar justamente con Rosario Julca, vocera de Senami, la temperatura va a ser atípica, nos han mencionado, vamos a tener una sensación térmica, más o menos el mediodía de brillo solar, pero por la madrugada podemos alcanzar temperaturas más bajas, pero obviamente muy diferenciadas a lo que hemos tenido antes. Pero ¿qué pasa exactamente con nuestra sierra? Sobre todo en sierra centro y sur. Ahí mucho ojo, mucha atención, porque sí vamos a tener temperaturas bajas. Pero antes de ir con eso, por favor, Rosario, la pregunta en estudio es, ¿vamos a tener que ponernos sí o sí estos sacos y quedarnos todo el día? Porque estamos teniendo todavía brillo solar. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, justamente en este invierno tenemos un invierno atípico, como ya lo mencionaste. Estamos influenciados directamente con la temperatura superficial del mar. Es decir, vamos a tener temperaturas sobre lo normal, temperaturas más cálidas, tanto durante el día y durante la noche. Como ya bien has mencionado, durante la noche y madrugada alcanzamos valores de 17 hasta 20 grados Celsius en diferentes distritos de Lima Metropolitana. Y durante el día podemos estar en valores entre los 20 y 23 grados Celsius. Hay probabilidad todavía de brillo solar hacia las horas de la tarde, pero esto principalmente en los distritos de Lima Este. Estamos hablando específicamente de Ate, La Molina, San Juan del Urigancho, El Agustino, y en esas zonas de Lima Este. Por ejemplo, los distritos pegados al mar, por ejemplo, Miraflores, Barranco, Chorrillos, exactamente en esa zona, ahí sí se va a sentir mayor frío, a diferencia de otros distritos como Lima Este, que lo has mencionado, donde sí vamos a tener más calor. Sí, justamente en Lima Oeste, que son los distritos que mencionaste, siempre va a haber un poco más de sensación de frío justamente porque están pegados al mar. Ahí es más típico durante las primeras horas de la mañana que haya presencia de niebla o neblina y en algunas ocasiones, depende de la intensidad de los vientos, pueden registrar de llovizna, pero estas muy ligeras y localizadas, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con las sierras centro y sur? Mucha atención, por supuesto, a toda esta población. Sí, ya el Senamio ha emitido un aviso meteorológico de descenso de la temperatura nocturna en las sierras, principalmente sierra centro y sierra sur del país. Este aviso meteorológico es de nivel rojo, quiere decir que vamos a alcanzar valores muy bajos por debajo de los 0 grados Celsius. Estamos hablando de las zonas altas de Arequipa, de Puno y de Tacna, donde se pueden alcanzar valores de hasta menos 18 grados Celsius. Y para las partes de las zonas naranjas, como se puede visualizar en los mapas, podemos alcanzar valores de menos 9 grados Celsius, principalmente en la sierra central. Y esto a propósito, justamente, ya se empieza a reflejar a través de las enfermedades respiratorias, por ejemplo, sobre todo lo más afectado, los niños, aquellas personas también con problemas al pulmón, entre otras. ¿Cuáles serían las recomendaciones, por ejemplo, en cuanto al propio abrigo que uno tiene? Sí, justamente los valores más bajos se van a dar principalmente durante la noche y la madrugada en las zonas más altas. Estamos hablando en zonas sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el caso de la sierra sur, y sobre los 3.800 en el caso de la sierra central. En el caso de las precauciones que se deben tener, pues justamente en esas horas, tener mayor abrigo, buscar cerrar bien los techos, las ventanas donde puedan sentir esta sensación de viento, que es justamente donde aumenta también la sensación de frío. Por supuesto, pero no hay que olvidarnos del lado más hermoso también de nuestro país, la selva. Vemos aquí que el pronóstico, según el aviso meteorológico, se van a presenciar lluvias, al menos este fin de semana. Sí, justamente tenemos, en el caso de la selva, tenemos una nota de prensa y el aviso meteorológico. Tenemos la nota de prensa del séptimo friaje del año en lo que abarca la selva sur principalmente, donde esperamos alcanzar valores de hasta 17 grados Celsius en el caso de Puerto Maldonado para la selva sur, y valores de 19 grados Celsius en la casa de la selva centro y selva norte. Este friaje justamente está acompañado con este aviso meteorológico de lluvia en la selva. Esperamos valores entre los 35 y 30 milímetros por día para el caso de la selva centro y selva norte principalmente. Rosario, sin irme muy lejos, justamente nuestro compañero más temprano estaban informando algo que está generando bastante, como si en Piura, por ejemplo, donde hay presencia de hartos grillos. A ver, ten una pregunta a nuestro conductor. ¿Cómo estás, René? Sí, gracias, Sofía. Interesante porque no solamente estás hablando de la capital, sino de todo el país, ¿no? Y ciertamente la sierra preocupa. Pero, a ver, frivolicemos un poco el tema en la costa. O sea, ¿va a llegar un momento en el año en que uno va a poder usar abrigos en Lima, particularmente? ¿Va a descender la temperatura a tal punto que haya necesidad de usar abrigos? ¿O eso no va a suceder? Porque eso tiene que ver también con las campañas de ropa de los comerciantes de Gamarra, por ejemplo, usaje ruro textil, es muy importante. Bueno, en el caso de Lima Metropolitana en general, aún vamos a tener este invierno típico. No estamos hablando de toda la estación en general. Vamos a tener temperaturas cálidas durante la noche y madrugada principalmente. Aún van a ver esa sensación de bochorno que se puede dar en diferentes zonas de Lima Metropolitana, pero principalmente en la zona oeste del país. El abrigo o los sacos principalmente se pueden dar en las primeras horas de la mañana y en el transcurso de la madrugada, pero también se recomienda que no sea un abrigo tan grueso, o tan con capuchas y esas cosas, por lo que para las siguientes horas durante el día se pueden presentar mejores condiciones de brío. Pero ni siquiera agosto, porque efectivamente hay bochorno. Yo vivo en Chorrillos, doy fe de que en Chorrillos, por más que sea un distrito de Lima oeste, igual hay bochorno, igual hay calor, igual hay brío solar. En agosto, ni siquiera el mes más frío del año, por tradición, va a haber frío en este invierno atípico. Claro, justamente ya hacia el mes de agosto, pues también vamos a esperar tener temperaturas cálidas. Como te repito, la sensación de frío principalmente va a ser en las primeras horas de la mañana. De ahí podemos disminuir la temperatura tal vez un grado, pero el que hayamos disminuido un grado no quiere decir que ya vamos a estar en un invierno muy frío. Van a seguir estando los valores sobre lo normal. Ok, muchísimas gracias a usted y a Sofía. Gracias. Sáquese su conclusión.